Quiero callar y sentar a escuchar Palabras de vida y verdad Te quiero pedir un lugar a tus pies Donde te pueda amar A los diez del maestro no estaré Estando en la herida que sanó mi dolor A los diez del maestro yo estaré Cantando con mis lágrimas los diez de mi Señor A los diez del maestro yo estaré Quiero callar y sentar a escuchar Palabras de vida y verdad Te quiero pedir un lugar a tus pies Donde te pueda amar A los diez del maestro yo estaré Estando en la herida que sanó mi dolor A los diez del maestro yo estaré Cantando con mis lágrimas los diez de mi Señor A los diez del maestro yo estaré Cantando con mis lágrimas los diez de mi Señor A los diez del maestro yo estaré Mi vida todo entrego a ti 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 A los diez del maestro Mi vida todo entrego a ti 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 A los diez del maestro Mi vida todo entrego a ti 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 A los diez del maestro Mi corazón llego a ti, mi corazón llego a ti, mi corazón llego a ti, a la fiesta del maestro. A los pies del maestro, yo estaré, me salvo la herida, me salvo mi dolor, a los pies del maestro. Yo estaré, me salvo con mis lágrimas, usted de mi Señor, a los pies del maestro. Yo estaré, perdiendo mi vida y hallándola en él, a los pies del maestro. Yo estaré.